¿Qué es la trata de personas? Es la explotación de seres humanos con el objetivo de obtener una ganancia propia. Este delito está considerado como una grave violación a los derechos humanos que afecta severamente la dignidad integral y la libertad de las personas. ¿En qué consiste el delito? La trata consiste en la captación, traslado, recepción y explotación de una persona con fines sexuales, laborales y o de tráfico de órganos, tanto en el territorio nacional como desde o hacia otros países. Ley 26.842 ¿Cómo prevenimos la trata? Cuando vayas a una entrevista, siempre verifica los datos de la empresa o institución que te convoca, el quit, la dirección, la página web, las redes sociales o cualquier otro dato extra que te dé veracidad de la existencia del lugar que te convoca. A las entrevistas, intenta ir acompañado o acompañada o dejarle los datos del lugar y o las personas con las que vas a encontrarte, ya sea a un familiar, amigo o persona de confianza. El programa del Centro de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas brinda contención psicológica, asesoramiento jurídico y asistencia social. Realizamos capacitaciones a personal de gobierno y a organizaciones de la sociedad civil en materia de trata de personas. Acudimos a distintos allanamientos y o procedimientos inspectivos convocados por la justicia. Si sospechas, hacé tu denuncia. Es anónima. Llamá a la línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año. areatrata.buenosaires.gov.ar Y recordá, la mejor manera de luchar contra este delito es previniéndolo. Decile no a la trata.